Quizás un tiempo le levantaste las manos a Dios, le cantaste alabanza, fuiste un siervo de Dios en una iglesia, quizás estuviste al frente de una obra y los peores rebeldes que hoy tenemos no es la gente común que un día quizás no ha conocido a Cristo, sino los que son conocedores del Evangelio. Esos son los peores, oiga esto, enemigos del Evangelio. Pastor, yo le estoy predicando a una familia, pero siempre me está repudiando, no me quiere recibir. ¿Y qué haces ahí de metido entonces? El Evangelio, dice la Biblia, que es para todo aquel que cree, amados hermanos, el que lo desprecia se va a enfrentar con Dios un día. Así que, aleluya, pastor, yo voy a seguir predicándolo, sí, pero si la gente se muestra rebelde, la Biblia te da permiso hasta que te vayas de ese lugar. Mire, yo me he encontrado gente, iglesia, gente que ha sido conocedora del Evangelio, pero no quiero estar cerca de ellos, porque son los peores burlistos y son los peores sinvergüenzas que yo conozco. Qué triste, hermanos. Jesús nos dice que no demos los santos a los perros. ¿Por qué? Porque hay gente que desprecia las verdades de Dios, hermanos, las tira por el suelo. El perro, la Biblia, mira lo que dice la Biblia, lo voy a decir lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Este mensaje no te va a gustar, pero ahora mismo vas a ver lo que viene para ti. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice, porque mejor, dice, no les hubiera sido, oiga esto, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oíme tú que me estás viendo, mejor te hubiera sido no conocer a Jesucristo, porque ahora, delante de Dios, amigo, tú eres responsable, rebelde, que me estás viendo. No, que yo estoy quedado, me he quedado solamente porque me he quedado. Te has quedado porque estás endemoniado. Porque todo aquel que no le da la gloria a Dios, está endemoniado. Todo aquel que no puede levantar las manos y alabar a Dios, está endemoniado. Todo aquel que no se congrega en una iglesia, está endemoniado. Todo aquel que no adora a Dios, está endemoniado. Aleluya, mejor te hubiera sido no haber conocido el Evangelio, que después de conocer el camino santo de Dios, apartarte de Él. Yo no quiero estar en los zapatos tuyos, rebelde. Aleluya. Y pastor, y estos que se apartan por un tiempo, ajá, ahí vamos. Les va bien, si les va bien, por un tiempo. Por un tiempo. Pero, ¿qué los espera a todos los que le han dado la espalda a Cristo Jesús? ¿Qué espera a la gente que le ha dado la espalda a Cristo Jesús? ¿Usted qué me está viendo? ¿Usted cree que a usted le espera algo bonito? ¿Usted cree que lo esperan? ¿Quién dijo a usted? ¿Qué usted cree que lo espera a usted? Aleluya. Jeremías dice, en el capítulo 2, y verso 19, dice, Tus maldades te castigarán, y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios? Y faltar mi temor en mí, dice Jehová, de los ejércitos. Eso es lo más tremendo para el rebelde. Aquel que se ha apartado de Dios. Mejor hubiera sido que un día nunca le hubieras levantado las manos a Jesús, ni lo hubieras conocido. Que después de conocerlo, dice la Biblia, les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito otra vez, y la cerda o el cerdo vuelve otra vez. Aleluya, hermanos, a meterse al cielo. Así es todo aquel que repite su necedad después de haber sido libre, después de haber sido limpio por el Señor, después que Cristo lo ha transformado. Hermano, después que Cristo le ha cambiado la vida, después que Cristo le ha transformado su alma, Jesús dijo, alabado sea Dios, este es el pueblo de Dios aquí, que no le demos los santos a los perros, porque los perros son animales irracionales, no van a razonar, no van a recibir la palabra. Apártese, el que no quiera el Evangelio, váyase de ahí. Mire, la gente cree que una vez que lo rechaza a usted, a usted lo rechaza. Aleluya. La Biblia compara a la gente, hermanos, que se aparta de Dios, como el perro que vuelve otra vez a comerse su vómito. Después que Dios lo limpió de la hediondez en la que está, otra vez vuelve para atrás, para volverse a hartar lo que antes había vomitado, hediondo, lleno de mosca y de hediondez. Aleluya. Por eso es que este camino, ustedes que están aquí, este camino no es para dos días, este camino no es para tres meses. Hay cristianos en las iglesias que se paran tres meses, hermanos que seis meses se mantienen fieles, y después andan todos aguados y flojos en las iglesias. ¿Usted cree que el Evangelio es para usted así? Miren la cara que usted anda hoy aquí. Hay gente que aquí anda, hermanos, y está caída. Usted anda aquí, pero usted está caído. Usted es un soldado que anda con las esquirlas del diablo caminando. El Evangelio no es para seis meses, mi amigo. El Evangelio es hasta que Cristo venga, hasta que venga Jesús por tu alma. Levanta las manos al cielo. El Evangelio, aleluya, por eso el rebelde, el que no quiera el Evangelio, no se lo deja entonces. Si tú sabes que yo así predico, ¿por qué me oyes? ¿Por qué me escuchas y por qué te tomas el tiempo para escucharme entonces? ¿Para renegar? Aleluya. Todo el que repite su necedad se vuelve un perro, dice el Señor. Se vuelve un cerdo después de recién bañado, vuelve otra vez al charco, al seno, y vuelve a revolcarse otra vez en el sieno. Eso es lo triste del Evangelio, de la gente que ha conocido el Evangelio. Aleluya. Pastor, pero la gente no me quiere recibir. Si no te recibe, entonces salte de ese lugar. El Evangelio es para todo el mundo, sí, pero aquel rebelde que no quiere, no le sigas predicando el Evangelio. Aleluya. Porque hay gente que está lista. Cuando tú vas para oír el Evangelio, este te desprecia, pero hay gente que está lista para recibirte a donde tú vas. Oiga, yo andaba en el hospital predicando, andaba orando por los enfermos. Cuando yo llego, hispanos me decían, no, yo no quiero. Aleluya. Porque el de la sotana andaba alrededor conmigo, pero una americanita, ojos azules, me dice, a mí, por favor, please, pray for me. Aleluya. Ven y acércate. Yo me acerco a aquella americanita, y el Señor la sanó de una enfermedad maligna. Cuántos alaban la gloria del Señor. Es que el que desprecia, oiga, cuatro desprecia, pero cien están hambrientos de esta palabra. Yo quiero la iglesia levantando sus manos. Levántale tus manos, iglesia. ¿Han venido para adorar al Señor? ¿O ha venido a dormirse a usted a la banca de este lugar? ¿Se ha venido para servir al Señor? Alábelo. ¿Tiene pruebas? Yo tengo más pruebas que usted. ¿Tiene lucha? Yo tengo más lucha que usted. Pero el diablo no me ha puesto cíper en esta boca. Alabo la gloria de Dios. Él está aquí para siempre. Su presencia está conmigo. Aleluya. Hay gente, hermano, que se le daña el caño de la casa de plomería. Al pastor lo llama a la una, a la madrugada. El pastor no es plomero. No, hombre, váyase a bañar. Aleluya. Tiene un dolorcito de cabeza, que tiene un problemita en la lengua. Fíjensele a Dios que se la recorte. Alabe la gloria del Señor. Aleluya. Tiene el don de lengua larga. Que se la recorte el Señor, pues. Que lo deje mudo. Eso es el problema. Hermanos, ¿qué? Aleluya. ¿Quiénes van a rechazar los santos del evangelio? Hermanos, los rebeldes. Los contrarios. Los enemigos del evangelio. ¿A quiénes no les gusta este evangelio? A los que odian a Jesucristo. A los que odian la verdad. A los que desprecian la verdad. Cristo los comparó como perros y cerdos. Aleluya. Denle un aplauso de gloria al Señor, si usted puede. Denle un aplauso de gloria al Señor, si usted puede. Yo quiero oír un fuerte gloria a Dios de la iglesia. Un hermano llega el otro día y me dice. Pastor. Estoy predicándole al hermano. No voy a decir el nombre porque no sé que se enoje ese animal. Me dice. Pastor. Me dice. Le estoy predicando a una familia. Y le digo. Varón. Esa familia está bañada más que tú del evangelio. Esos más bien conocen a Dios primero que tú. Le digo. No pierdas tu tiempo. Aleluya. Porque siempre que voy me rechazan. Y tienen más de 30 años de ser conocedores. Le dije. Ve a buscar gente en la calle. Gente que quiera oír el evangelio. No pierdas tu tiempo. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 13, verso 44 al 46. Pastor. Usted no tiene paciencia. Sí, hermano. Pero la paciencia se agota. Hay que andar chineando a los hermanos hoy en día. Para que se salven. No, amigo. Usted pesa mucho. Yo no lo puedo cargar. Si usted quiere esta palabra, pues cómase la suya. Pero cargarlo no puedo, hermano Carretilla. Que lo cargue Jesucristo a usted. Aleluya. Mira, hay pastores cuando la iglesia está abierta normalmente. Andan llamando a los hermanos para que se congreguen. Según ellos. Hay que andar llamando a los líderes, a los diáconos, a los hermanos para que se congreguen. Congreguen porque los hermanos no se quieren congregar. Pobrecito ese pastor, hermano. El primer loco es él. Porque todos esos vagos no los han debido a llamar nunca más. Ellos tienen que llamar a otros. Gente de 40, de 30 años hay que llamarla para que se congreguen. Ahora sí porque tenemos personal limitado. Pero cuando la iglesia ha estado abierta, pastores llamando a la gente para que se congreguen. Y son sus líderes. Oiga, ¿usted cree que no es penoso, hermano? Y si no lo llama, viene todo chirudo al culto cuando ya viene. El pastor no me ha llamado. El pastor no tomó su tiempo para hablarme a mí. Porque la gente no quiere servir a Dios. Y estos son los mensajes que ofenden a la gente. Los mensajes, hermanos, rajatablas. Los que te dicen, o quieres lo santo, o quieres vivir en la sinvergüenzada. ¿A quién es el que no le gustan estos mensajes? A los que andan pecando. Aleluya. Los que andan en pecado cuando les hablan de santidad. Hay iglesias que le dicen, no oigan a ese hombre. No me oigan, a mí no me importa. Alabado sea Dios. Oiga, pero con cuatro adulterios no te vas al cielo. Con fornicación no te vas al cielo. Aleluya. Con pecados de la exibia no te vas al cielo. Es arrepentido. Es convertido. Es transformado por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, no. Hoy no. Hoy la gente no quiere oír. No le des lo santo a los perros. ¿Por qué? A la gente les ofende el mensaje de santidad en este tiempo. Porque la iglesia se volvió mundana. Dele un aplauso de gloria al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 46. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Oiga eso. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis, no os juzgáis digno de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. El que rechaza el evangelio. Pablo su primer sermón lo predicó a los judíos. Más los judíos despreciaron. Entonces Pablo dijo, me largo, me sacudo y me voy de este lugar. Oiga, el que desprecia a Cristo. Hermano, ¿qué haces tú metido en ese lugar? El que es enemigo de Dios, es enemigo mío también. Yo no puedo compartir con uno que anda blasfemando el nombre de Cristo. Pablo dijo, hermano, levantemos campamento y vámonos de este lugar. Eran los cristianos, ¿de dónde? Aleluya, de Antioquía, de Episidia. Allí llegó a predicar, pero como despreciaron a Cristo, entonces dijo, yo me largo de este lugar. Porque el que no quiere a Cristo, yo no voy a estar hablándole, ni dándole en cucharada de jarabe. El que no lo quiere, no lo quiere, se acabó. El que no lo quiere, no lo quiere, se acabó. Pero el que lo quiere, te va a llamar para que le prediques. Te va a invitar para que llegues a su casa. El que lo quiere, hermano, a medianoche te va a decir, ora por mí que necesito al Señor. El que lo quiere, el mismo te va a invitar, alabado sea la gloria de Dios. Hermano, el Evangelio es para el que quiere, aleluya, y para el que anhela ser salvo. Pastor, yo le estoy predicando a mi tía, a mis hijos y tus hijos. Solo porque ya se ha metido ahí, pues. Ora por ellos. Mire, cuando alguien se levanta para hablar en contra de Dios, a mí me jalan las orejas, hermano. Yo me duele el alma cuando veo gente que ofende a Dios. Mire, hermano, yo ligerito le digo al que anda conmigo, aliste, se va. Porque no me han ofendido a mí, pero me duele. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese pobre ignorante no sabe lo que él está haciendo. Ese pobre, hermano, elemento no sabe lo que él está haciendo. Esos son los primeros que me mandan a llamar a mí del hospital para que vaya a orar por ellos. Por eso, hermano, déjalo que Dios termine su obra. Alabado sea la gloria de Dios. Pablo le dijo a Bernabé, salgamos de este lugar y vámonos a los gentiles, porque estos no quieren el Evangelio. El que no quiere el Evangelio, se acabó. Vámonos de ese lugar. Denle un aplauso de gloria al Señor, si tú puedes. Levántale las manos al Señor. ¿Cómo se compara el hombre en su necedad? ¿Cómo se compara el hombre en su desgracia? Mira lo que dice el salmista David. Salmo 73, o el salmista, perdón, del Salmo 73. Y el verso 22, mira cómo se compara el hombre cuando anda en necedad. Mira cómo es el hombre delante de Dios. Y cómo la Biblia lo compara. Fíjate arriba. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Yo digo, el hombre es peor que una bestia. Porque la Biblia dice que el güey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo Israel no tiene de mí conocimiento. Mi pueblo no obedece, dice Dios. Los animales son más inteligentes que el mismo hombre, pueblo el Señor. Y no es cierto que el burro se salvó en el arca de Noé. El burro que es burro, hermano, se salvó. El perro que es perro, se salvó. Hermanos, se salvó la gaviota. Se salvó también, hermanos amados, todos los animales. Pero el hombre, aparte de la familia de Noé, no se quiso salvar. Por eso, hermanos, oiga esto. El mensaje del Evangelio y el mensaje de santidad en este último tiempo se ha perdido. Hay iglesias que dicen, no, aquí no lo traiga. Porque si él viene, yo no vengo a la iglesia, pastor. Señor, porque a la gente no le gusta oír la verdad. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que oír la verdad. Queramos oírla o no, tenemos que oír la verdad. Porque la verdad es la única que libera y cambia y transforma. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 18 y versos 5 y 6. Dice la Biblia, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, aleluya, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio ahora, aleluya, ahora dice, me iré a los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tú le predicaste el Evangelio a un blasfemo, a un rebelde, a un opositor, la sangre de esa vida, ya Dios no te la va a culpar a ti. Tenemos que predicarle sí, pero si no te quieren oír, ya lo hiciste responsable y salte de ese lugar. Ya la sangre de esa vida no es tu responsabilidad. ¿Sabes que la vida de mis hijos ya no es mi responsabilidad? Si han comido el Evangelio desde que son niños, y hasta el día de hoy cuando me quieren oír, me oyen y dicen los que se vayan. ¿Por qué, hermanito? Porque yo no soy responsable ni de su alma ni de su sangre. Un día usted va a estar delante de Dios porque yo le prediqué la verdad aquí en este lugar. Le prediqué la verdad en este altar. Pablo le dice, yo no soy responsable ya de su sangre. Yo de este lugar he salido libre para irme de este lugar. ¿Por qué, hermanito? Porque cuando la gente no quiere oír el Evangelio, no hay que detenerlo, déjalo que se vaya. Porque este Evangelio no es para, oigan, yo no salvo, yo aquí predico la verdad, pero el que salva se llama Jesús. El que liberta se llama Jesús. El diablo no quiere oír esta palabra, hermanos. Alabe la gloria al Señor. Porque esta palabra lo hace libre al que está aquí en pecado. Levante las manos al cielo. Yo no soy libre de la sangre suya. Aleluya. Dele aplauso de gloria al Señor. Pero aquí otro grupo, número dos. El Señor también compara con perros. Mira lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. Lo vamos a poner ahí arriba. Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no se me es molesto escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardados de los perros. Guardados de los malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Oiga, hay otro grupo. ¿A quiénes? A los que se han revelado en apostasía delante de Dios. Aquellos que un día predicaban la verdad. Ahora niegan la verdad y predican la mentira. Hermanos, aquellos que agarran a los incautos en las iglesias. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que nunca crecen en el Evangelio. Hermanos, que se los lleva a cualquier loco. Solamente porque le dijo que tenía revelación. Aleluya. Estos son tontos. No han conocido la verdad. Hermanos, el que conoce la verdad no lo mueve nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Se puede ir cualquier loco. Pero el que conoce la verdad, Dios lo tiene de pie. No lo mueve nadie. El que conoce la verdad, Satanás no lo mueve. Porque ha conocido la verdad del Evangelio. Hoy en día le sale un hermano y le dice, es que recibió una revelación, mi hermanita, con usted. ¡Ah, no me diga! Y me mostró Dios que usted iba a ser una tremenda profeta. ¡Ay, hombre! Se le metió el diablo a la hermanita bien educada en la iglesia. Porque a un loco le dijo que le había mostrado Dios, aleluya, que Dios le iba a usar. ¡Qué tremendo, hermanos! Mire, yo tengo 24 años de servir a Dios. He visto varias iglesias. Yo he estado en Maryland. He estado en Morristown. Yo me congregué, hermanos, en una iglesia en Maryland, en una en Morristown. He visto las iglesias partirse, romperse, hacerse daño. Pero ningún loco a mí me ha convencido. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me ha llevado el hombre. A mí me ha llevado Dios a la iglesia. ¡Aleluya! Usted se puede ir en el río si usted quiere. Pero Cristo nos ha llamado. ¿Quiénes son estos mutiladores? Aquellos que se levantaron a predicar, hermanos, en contra de lo que ellos antes creían. Muchos falsos obreros, ladrones, obreros fraudulentos dentro del Evangelio. ¡Dañinos! ¡Aleluya! Y destruyen el cuerpo de Cristo. ¿Y a quiénes se llevan? A los que están, hermanos, en la iglesia y nunca crecen. Yo veo gente que se ve tan madura en el Evangelio, hermano. Pero son niños. Hay que ponerles el biberón porque lo necesitan. ¿Se imagina usted un hombre tan grande así como Rommel y andarlo en un carrusel y con un biberón ahí? ¿Se pone a pensar un hombre tan grande, hermano, así como el hermano Julano? Y viene un niño que ayer se convirtió, lo convence a usted. O viene un falso obrero, un lobo rapaz y empieza a hablarle de revelaciones. Empieza a hablarle de que yo tengo revelación. Que a mí Dios me ha dado revelación. A mí hace 24 años me dieron la revelación. Conocí a Jesucristo. Lo entregué mi vida. No porque me lo predicó un hombre. Él me visitó en una maca mientras yo dormía. Sentí la gloria, Jehová, ese día. Sentí el poder del Evangelio ese día. Ese día, hermanos, yo sin saberlo, el Espíritu Santo estaba sobre mí. A mí nadie habló del Evangelio. Yo conozco el Evangelio. Yo sé que el Evangelio, que Jesús es real. Jesucristo es real. Personas que van por las calles, Jesucristo es real. Él te llama. Quizás estás practicando la brujería. Hoy si vienes a Jesús aquí al altar, va a romper las cadenas del diablo. Las cadenas de los demonios. Porque no hay poder más grande que el poder que nos cambió. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y Él está aquí con nosotros en esta hora. Su presencia se pasea. Él está aquí. Me dijo, aleluya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Hoy tenemos mutiladores del cuerpo. Y la Biblia dice, falsos obreros, perros, obreros fraudulentos. Así llama el Señor a todo aquel que apostató de la verdad. Aleluya. Uno que hoy habla de una cosa, mañana habla de otra. Hermanos, está caído. Es un perro. La Biblia lo dice, perros y cerdos. Cuesta oír eso, pero es la verdad. Y sabes también, como la Biblia compara a la gente que anda en su rebeldía y que no quiere someterse a Dios. Veamos que dice el Salmo capítulo 32 y verso 9. Y mire, si a usted le queda el sombrero, póngaselo. Váyase contento. Váyase contento. Váyase contento. Aleluya. Porque aquí no vamos a cambiar la palabra. Aquí se va a predicar la palabra. Se va a predicar la palabra. Aleluya. Yo voy a predicar siempre contra los adúlteros. Usted se recasó, no es mi problema. Usted me va a oír siempre. Porque el matrimonio es para toda la vida. No, que usted lo aprueba. No lo apruebo. Yo he dicho que si la gente se recasa, se recasa por una justa razón. Pero yo y la Biblia no lo aprueba. Usted va a estar un día delante de Dios. Y Dios, que Dios te va a dejar entrar. Yo no te condeno. Aquí va a oír siempre que yo predico contra el adulterio. Aleluya. Y si un día Dios me guarde, Satanás me hiciera caer a mí. No tengo el pudor para pararme a predicar este evangelio. Porque un pastor que ha caído en adulterio no puede pastorear. Tiene que sentarse en la banca de una iglesia. Dios lo perdona, sí. Lo restaura, sí. Pero no puede ser hombre de altares. El hombre de altar debe ser marido de una sola mujer. Aleluya. Ahora, ¿usted los condena? No, mi hermano. Nunca lo he dicho que los condeno. Yo no soy Dios. Yo predico las palabras. Y creo que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y lo voy a seguir creyendo, lo voy a seguir predicando. Y un día los hermanos que se recasan, ¿qué voy a hacer? Vas a estar delante de Dios. Y Dios va a saber los propósitos. ¿Por qué tú lo hiciste? Porque Dios es un Dios que es misericordioso. Pero si usted esto lo agarró ya de canción y de cantaleta, usted está perdido. Debería irse mejor de la iglesia, al mundo, a la maldad. No que yo me casé y me volví a recasar. Y mañana está habiendo una futura compañera. No, tú sos un hijo del diablo y te debías de ir mejor de aquí. Porque eso a Dios no le agrada. Yo entiendo que una persona se puede equivocar una vez. Se puede equivocar una vez. Pero que ya lo agarró esto de juego, de juguete. Esto no es así, iglesia. Esto no es así. Si usted una vez se equivocó en la vida y otra vez usted fracasa, se tiene que quedar sin mujer y sin marido. Hasta que Cristo venga. Porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Aleluya. Y esto lo digo porque siempre en la iglesia hay gente sinvergüenza. Que anda buscando la oportunidad de dejar a la viejita porque ella está llena de canas. Lo digo siempre por esos grandes sinvergüenzas que están en las iglesias. Porque están buscando, porque ya la viejita, no, yo tengo también canas aquí. Porque miran que ya está lleno de canas. Y dicen, no, que aquella está más jovencita. Sí, pero te vas a ir al infierno y en vuelo directo. Arrepiéntete, Cristo te ama. Por eso hay obreros fraudulentos. Y yo siempre lo voy a decir, pastores con cuatro matrimonios en los altares. ¿Qué haces metido ahí, lobo rapaz? Hay que bajarlo de arriba. Alabe la gloria de Dios. El hombre debe predicar esta palabra como está escrita. Porque un día yo voy a estar delante de la presencia de Dios. Y ese día yo no quiero ser responsable de tu alma. Yo les he dicho a los hermanos cuando dice, pastor, yo voy a volver a tener mi pareja. Le digo, gracias, hermana, Dios, bueno, pero me vas a seguir oyendo en los altares. Yo no voy a cambiar. Si, me dice, pastor, yo estoy de acuerdo. Entonces, no se enoje. Yo siempre le digo a usted, antemano, me va a seguir oyendo. Que yo le voy a defender el matrimonio hasta que Cristo, aleluya, la muerte lo separe. Denle un aplauso de gloria al Señor. Hoy se fueron los amenes de esta iglesia. Se fueron los amenes y los gloria a Dios de esta congregación. Y si hay un pastor que no te pasa por el galillo, el bocado, es porque me estás oyendo. Este es el momento que si te arrepientes, Dios te perdona y te bajes del altar. Aleluya. Porque si no te bajas, te va a bajar Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Hay falsos obreros, hay obreros fraudulentos, hay perros predicando en los altares de Dios. Y yo no los llamo así. La Biblia los llama perros y no yo. Estos mensajes son fuertes, pero estos son los mensajes que le pisan los callos al diablo. Estos son los mensajes que el diablo no quiere oír. La iglesia levanta tus manos y alaba al Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Dale aplauso de gloria. Cristo viene y viene por una iglesia santa. Una iglesia que está pura. Una iglesia que lo espera. Y voy a reiterar lo que yo he dicho. Yo no hablo contra los siervos de Dios. Hablo contra los obreros que son perros. No contra los siervos benditos de Dios, que Dios los siga usando a los verdaderos pastores. Pero a los perros, la Biblia les llama mutiladores del cuerpo de Cristo. Todo aquel que te engaña a ti para llevarte y destruirte, la Biblia lo llama perro, hermanos. Pero si usted se va por su propia voluntad, no porque lo llevaron, usted se fue porque usted quiso gloria a Dios. Pero cuando a usted el diablo lo engañó, y estos falsos obreros de los últimos tiempos son peligrosos, hermanos. Por eso es que la Biblia dice, y voy a ir, hermanos amados, al tema terminando ya pronto, porque vamos a ir cerrando este servicio. ¿Están aquí todavía los hermanos? Aleluya. Y mira como la Biblia le llama, Filipenses capítulo 3, verso 17 también al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Le voy a hacer una pregunta yo a usted. Le he quitado dinero, ha prestado a usted un día y yo no le he pagado. Péleme la cara aquí delante de la gente. Porque hay pastores que tienen ese vicio de quitarle dinero a sus ovejas. Y después se hacen los tontos y no pagan. Péleme la cara a uno de ustedes y los que me están viendo también a mí ahí por ahí. Porque yo le tengo mucho temor a Dios. Yo no le temo a usted, le temo a Dios. Yo no puedo predicar este evangelio aquí mintiendo. Le tengo mucho respeto al Espíritu Santo. Porque Él es real. Un día un pastor moreno va a predicar. Y se fue a tirar a la esquina del altar para que lo llamaran para predicar. Cuando lo van a llamar al pastor y le dice el pastor, le dice la que estaba oficiando el servicio. Levántese que es su tiempo para predicar. Estaba tieso el Señor ya. En el altar murió. El altar no es juguete de ningún hombre. Mire, aquí en este altar, mientras nosotros no estamos, aquí el diablo hasta bachata puede bailar si quiere. Pero cuando la iglesia de Cristo se reúne en este lugar, el diablo no puede bailar bachata aquí en este lugar. No puede cantar merengue en este lugar. Porque en este lugar viene a habitar la presencia de un Dios Santo. Denle un aplauso de gloria al Señor. Por eso, pueblo del Señor. La Biblia dice, Pablo dice, mirad como nosotros nos conducimos. Tenga mucho cuidado usted que predica el Evangelio. Si usted a un hermano le da un plazo y le dice, en tanto tiempo te voy a pagar. Y si usted mañana no tiene como pagar, enfrente su cara. Y váyase a enfrentar otra vez, así como tuvo el valor para ir a quitar prestado. Váyase enfrente de los hermanos y le diga, hermanito, yo no tengo para pagarle, pero deme un tiempito más. Hermano, hay que ser correcto. Hay que ser correcto. Y no estoy diciendo por los hermanos que un día aquí están prestados, no estoy diciendo por usted. Porque usted es un hombre en su necesidad también. Y yo también lo puedo hacer. Pero hay que enfrentar la cara. Porque por eso, una vez que fueron hermanos amados, destuzados, no quieren saber del Evangelio. Porque personas cristianas de mayor edad en el Evangelio les quitaron prestado y nunca les pagaron. Y esos hermanitos, hoy me los he encontrado, no quieren saber de Jesucristo. Y eso es lo que yo más cuido en esta iglesia. Si a usted un hermano le quita prestado y usted después que le prestó viene a hablar conmigo, no me culpe a mí, por favor. Tiene que venir antes a hablar conmigo para ver si yo apruebo que a usted le preste su dinero. Haga lo que usted quiere. Pero si usted quiere el consejo del pastor, porque el pastor conoce sus ovejas. Hay hermanos que han llegado y me han dicho, pastor Iván, yo le voy a prestar dinero a un hermano porque me ha dicho que le preste. Y le digo, no, mejor regálale 100 dólares. Regaláselos. Que vaya a comprar mejor mercadería. Y me dice, ¿por qué? Yo sé por qué te digo. Alabe la gloria al Señor. Estoy hablándole el peligro que hay, cómo los conducimos. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales hostija muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Estoy hablando palabra de Dios o palabra de hombre aquí en la Asnatal. Porque allá anda gente que lo que anda buscando son cosas terrenales. A ver qué sacan a la gente. Esos son falsos obreros. Esos son lo que dice la Biblia. Mutiladores del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso de gloria al Señor. Aleluya. Y Pablo dice, enemigos de la cruz de Cristo. Porque por ahí se predica un evangelio que hoy no hay que sufrir. Hoy no hay que pasar pruebas. Hoy no hay que pasar dificultades. Y el cristiano que está enfermo es porque Dios lo ha dejado. Mentiras de Satanás. Las enfermedades. También Pablo estaba enfermo. Timoteo. Según 1 Timoteo capítulo 6 y verso 22. Timoteo bebía vino, pero no del vino fermentado por sus problemas estomacales. Porque estaba enfermo. Porque los hombres de Dios también enferman. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Todos enfermamos. Entonces, como cristianos hay que pasar pruebas y tribulaciones. Alabado sea Dios. Por eso es que este evangelio, hermanos, hay que sufrir. Hay que pasar pruebas. Hay mutiladores del cuerpo. Hay falsos obreros. Hay obreros fraudulentos. Que andan destruyendo el rebaño del Señor. Y la Biblia los llama animales, perros. Levanten las manos al cielo. Por eso hay que mantenerse viendo a Cristo Jesús. Y por último lugar. Dice la Biblia. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Cuánta gente se vuelve furiosa? Cuando tú le has predicado el evangelio. Y mire, hermanos. Y se te quieren ir encima. Hasta los dientes tuercen de bravos. Y la Biblia dice. No echéis las perlas delante de los cerdos. Porque las van a pisotear. Dígame. ¿Qué valor le va a dar un cerdo a una perla valiosa? ¿Qué valor le va a dar un cerdo a una perla tan valiosísima que pudiera ser un diamante? Dígame usted. Entonces, asimismo. ¿Cómo podría valorar un rebelde, hermanos, malvado? Aleluya. No las perlas, sino lo valioso del evangelio. Esto es más valioso que la plata y que el oro. Porque esto es salvación del alma. Levante las manos al cielo. Yo he visto gente, hermanos, que me ha despreciado el evangelio en mi cara. Pero también los he visto pedir de rodillas que vayamos a aclamar por ello. Alabado sea Dios. Cuando la ira de Dios cae también sobre ellos. Y la Biblia dice, Levíticos 11, 7. Que los cerdos eran animales inmundos. Según la ley. Y que era prohibido comerlos, tocarlos. Y si los tocaba alguien muerto, tenía que purificarse por ellos. Porque eran animales sucios. Y el Señor así compara al que es opositor del evangelio. Personas sucias. Que han despreciado la verdad del evangelio. Por eso usted que me está viendo. Nunca te aparte de Cristo. Que lo que hoy defiendes, mañana lo puedes negar. No, mi hermano. Hay que mantenernos en esta palabra. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Porque el tiempo se ha ido en esta tarde. Porque el tiempo se ha ido en esta tarde. Porque el tiempo se ha ido en esta tarde.